Os voy a presentar a Lara de Domingo. Ella es experta en experiencia de usuario y actualmente trabaja en una empresa de desarrollo de aplicaciones que se llama BV, que es una empresa de aquí de Bilbao. Y sin más, os dejo con Lara para que nos cuente sobre UX. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias por dejarme este ratito para contaros mis cosas. Bueno, eso, yo soy Lara de Domingo trabajo en diseño de proyectos en BV Apps aquí en Bilbao y, bueno, voy a hablar un poco de ciencias del comportamiento. Yo, bueno, voy a hablar desde un punto de vista de diseño pero, bueno, son conceptos que tienen mucho que ver con desarrollo, con marketing y demás. Cuando tenemos que diseñar algo desde cero, que es lo que me suele tocar a mí normalmente, nos enfrentamos a un montón de decisiones, pequeñas decisiones de diseño. Y, bueno, de momento, hasta que la inteligencia artificial nos pueda echar una mano también con esto, que estaría bien, de momento las interfaces las tenemos que hacer nosotros, ¿no? y los humanos. Y, bueno, de eso voy a hablar, de cómo los humanos tomamos decisiones y, bueno, y cómo podemos mejorar un poco esa experiencia. Bueno, no sé si habéis visto esta peli, en castellanos del revés. Bueno, para los que no la hayáis visto, estas son las emociones, ahí está tristeza, alegría, rabia, miedo y demás, y están como, pues, bueno, ellos van manejando como el panel de mandos, van lanzando, pues, algunas respuestas automáticas y tal, y luego está la prota, que es una niña, que es la humana, y, bueno, ella a veces, pues, algunas de esas acciones le llegan automáticamente, no puede hacer nada, y otras, pues, bueno, las gestiona de una forma un poquito más razonada, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, ¿qué os dice esta imagen? Está enfadada, ¿no? Bueno, frustrada, enfadada, bueno, podemos incluso predecir, bueno, que la cosa se va a poner, no sé, por lo menos desagradable, ¿no? A gritar o a decir algo, ¿no? Es algo que hacemos de forma natural, reconocemos patrones de forma natural, lo hacemos sin esfuerzo y de forma intuitiva. Esto, pues, bueno, ya vemos también que es una multiplicación, bueno, 36 por 7, pero, bueno, está ahí bien, pero si queremos calcular el resultado, tenemos que activar algo que nos requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? De hecho, luchamos un poco contra tener que activarlo, no creo que nadie en estas horas de la tarde esté por la labor de calcularlo. 252, efectivamente, ahí tenéis un dato absurdo que acabo de almacenar en vuestra mente para absolutamente nada, ahí está, de nada. Bueno, pues eso, se dice que trabajamos con un sistema dual, bueno, esto es una simplificación en realidad, pero, bueno, nos sirve un poco para entender, ¿no?, cómo funcionamos. Por un lado tenemos el sistema rápido, que es el que se encarga de los impulsos inconscientes, las intuiciones, está siempre activo, buscando patrones, se basa en nuestros conocimientos previos, en la experiencia, y es el encargado de gestionar respuestas automáticas. Y luego tenemos el sistema lento, el consciente, el que se encarga de razonamientos un poco más complejos, activarlo nos requiere un poquito de esfuerzo, y es el encargado de analizar información nueva. Lo que tiene este sistema es que es perezoso. Y es que el esfuerzo mental causa aversión, causa lo que se genera una tensión cognitiva. Bueno, esta, por cierto, es tedio o aburrimiento, sale en la segunda peli. Al final nos pasamos el día tomando un montón de decisiones, incluso, pues yo qué sé, hasta cuántos churros nos vamos a comer, ¿no?, o incluso ejercer ese autocontrol. Algunas son decisiones totalmente innecesarias, decisiones de mierda que tomamos, que nos generan, que esto no es gratuito, quiero decir, esto al final genera un desgaste, y, bueno, se va acumulando, ¿no? Entonces, cuando tenemos el sistema intuitivo activo, estamos en lo que se conoce como un estado de facilidad cognitiva. Somos más intuitivos, más creativos, estamos más felices, calmados, de buen humor. Y también en ese estado aprobamos más respuestas automáticas y lo que tiene también es que somos más susceptibles a sesgos cognitivos, a trampas. Y cuando activamos el sistema lento, estamos en esa tensión cognitiva, estamos más tensos, más preocupados, somos más analíticos, como tenemos menos errores, pero, bueno, como también es el sistema lento el encargado del autocontrol, pues también nos genera ese desgaste, ¿no? Bueno, aquí está la prota tratando de decidir si se va a comer una chocolatina que se le había caído al suelo, si respetar o no la regla de los cinco segundos, ¿no? Pues ese, incluso ese autocontrol, todo esto también genera ese efecto, desgasta un poquito ese efecto acumulado, ¿no? Bueno, un poco de teoría sobre las decisiones. Esto es la ley de Hick-Hyman. Bueno, es una cosa muy básica, que es que a mayor número de opciones se nos presentan, más tiempo tardamos, más nos cuesta, ¿no?, tomar decisiones. Bueno, esto es muy básico, pero, bueno, estos pavos tienen hasta una fórmula con la gráfica y todo. Y, bueno, también lo que ocurre es que, ante un exceso de opciones, lo que ocurre a veces es eso, que por la incapacidad de analizar todos los pros y contras de cada opción, perdón, he hecho un poco de spoiler, se puede bloquear, ¿no?, esa capacidad de decisión y al final no decidimos nada. Esto es curioso porque, a mayor número de opciones, en lugar de sentir más libertad, lo que a veces sentimos es una sensación de falta de control, ¿no?, por esa incapacidad de gestionar. La realidad es que funcionamos mejor cuando las opciones están más acotadas. Hay un experimento muy famoso que se hizo con sabores de mermelada. En un supermercado, una marca de mermeladas, iba rotando dos puestecitos y daba a probar, ¿no? A veces ponía 24 sabores y a veces 6. Inicialmente, el de 24 parecía que atraía como más gente a probar y demás, pero finalmente el porcentaje de personas que terminaban comprando alguna era de un 3. Sin embargo, en el de las 6 opciones, aunque inicialmente se paraba un poco menos de gente a probar, el porcentaje de personas que terminaban comprando alguna era de un 30. Es una burrada de diferencia. Y, además, dice una cosa muy curiosa y es que solemos sentirnos atraídos por más opciones de las que luego somos capaces de gestionar. Esto se conoce como la paradoja de la elección, que a mayor número de opciones los humanos sentimos mayores niveles de estrés, ansiedad e insatisfacción. A mayor número de opciones se nos presentan. Y, en caso de una mala elección, además, nos sentimos más responsables, más culpables. Esto, al final, cuando hay pocas opciones es una mierda, pero siempre podemos culpar a la sociedad. Es como, bueno, es lo que había. Pero cuando había miles de opciones y consideramos que hemos elegido mal, la culpa era claramente nuestra. Y, además, hay un punto óptimo en el que funcionamos bien. Y, bueno, eso. Bueno, esto tiene que ver con el costo de oportunidad. Esa peor sensación final que se nos queda es por la sensación de pérdida de las opciones que descartamos. Bueno, a todos nos ha pasado en un restaurante cuando nos van a decir los postres. Bueno, aparte de cuando ya nos ha dicho como 10, la mitad los hemos olvidado. Hay dos tipos de personas. En estos casos hay gente que elige cualquier cosa y sigue con su vida, como si nada. Y hay gente que, bueno, yo claramente estoy en ese grupo en el que necesitamos como... Bueno, pues... Necesitamos elegir el mejor postre de ese sitio. Entonces, luego también elijamos lo que elijamos y nos vamos a quedar con una sensación de haber elegido mal. Un poco duda con la decisión que hemos tomado. Inseguridad, mejor dicho. Bueno, por cierto, esta es ansiedad. También sale en la segunda peli. Y es que, bueno, la sobrecarga cognitiva o exponernos a muchas opciones tiene costes a nivel temporal. Hemos visto también las conversiones, con el ejemplo de las mermeladas, pero también tiene costes emocionales. Esto es lo que, desde el punto de vista de experiencia de usuario, lo que más tenemos que cuidar, al menos. ¿Cómo podemos reducir esa tensión cognitiva? La opción más sencilla, más simple que podemos utilizar es utilizar patrones de diseño con los que los usuarios se sientan familiarizados. Al final, los patrones de diseño son convenciones sociales, son lo que todos entendemos por un formulario o por un carrito de la compra y, como forman parte de un poco de ese lenguaje común, nos permite acciones más intuitivas, forman parte de ese sistema rápido y, al final, nos gusta lo que nos resulta familiar y también eso nos genera unas expectativas. Bueno, hay una frase que dice que, bueno, los usuarios pasan la mayor parte del tiempo en webs que no son la nuestra. Esto a veces nos olvida. Pero, bueno, eso también hace que esperen que al menos funcionen de forma similar. No siempre podemos limitar las opciones, entonces tenemos que buscar formas de gestionar esa complejidad. Esto, por ejemplo, es cómo ha ido evolucionando el formulario de crear una cuenta en Google en los últimos 10 años. Lo que antes nos parecía el típico formulario de toda la vida con todos los campos ahí en la misma pantalla, pues, bueno, vemos que ha ido evolucionando. Se ha ido simplificando y se ha ido, pues eso, dosificando un poco. Y este tipo de patrón que vemos aquí al final en el que se divide por pasos, bueno, es un tipo de patrón de descubrimiento progresivo. Hay varios, este es más como si fuese un wizard o algo así. Nos permite limitar y dosificar esa información, guiar la atención y gamificar el proceso, convertir el objetivo final que es que complete ese formulario en pequeños microobjetivos. Vale, los sesgos cognitivos y la experiencia de usuario. Los sesgos cognitivos son una serie de atajos mentales, son distorsiones basadas en la interpretación disponible. Los sesgos han tenido siempre muy mala fama porque se han utilizado muchas veces para el mal, para esto de los dark patterns y todo esto, entonces siempre parece que los utilizan para engañarnos, pero realmente se pueden utilizar para mejorar la experiencia, de hecho se utilizan y se aplican para mejorar la experiencia de usuario. Hay sesgos que podemos utilizar para generar facilidad cognitiva, algunos trabajan sobre la atención y la memoria de trabajo o sobre la percepción del esfuerzo. Estos son algunos ejemplos que se aplican en este tipo de patrones de descubrimiento progresivo. Pero también tenemos sesgos que podemos utilizar para ayudar en la toma de decisiones. Provocar la acción, gestionar la incertidumbre. Ahora vamos a ver algún ejemplo de todos estos sesgos. Bueno, este es el ejemplo. He elegido este es el formulario de registro y de contratación de Disney+. Bueno, no me paga Disney. Simplemente me parecía un buen ejemplo de cómo utilizar un patrón de descubrimiento progresivo en un proceso de conversión. Es un ejemplo. Por ejemplo, esto viene porque hace unos años estuvimos trabajando con un cliente y teníamos que diseñar una cosa muy similar a esta y el cliente argumentaba que, ¿por qué no poníamos todos los campos en una misma pantalla y así le ahorrábamos clics al usuario? Y, bueno, es un argumento. Quiero decir, eso no depende del caso, depende de la sensibilidad de los datos que vamos a pedir, de cuántos campos sean. Bueno, hay muchos factores y, bueno, la realidad es que en ese caso, en estos tipos de casos, hay veces que, bueno, aunque sean más pasos o se tarde más, o sea, más clics, como decía, el esfuerzo percibido es menor y es un poco con lo que se juega, con los sesgos. La tensión, ¿no? La tensión es limitada y ya sabemos que se desvanece muy rápidamente y hay que guiarla. Este tipo de procesos de herramientas nos permite, pues, bueno, que haya una acción principal por pantalla y dividir y aligerar un poco esa sobrecarga cognitiva. Además, sobre la sobrecarga, una vez entramos en este tipo de... en este proceso, la idea es aislar al usuario, eliminar todas las distracciones visuales que podamos para el aligerar un poco esa sobrecarga y también eliminar, si podemos, todos los elementos que le puedan sacar de ese proceso, ya sea del menú, del footer, links a redes sociales, a veces que nos pueden sacar con lo que nos ha costado traerles hasta aquí, ¿no? Y luego, este sesgo, el sesgo de ambigüedad, dice una cosa muy lógica, muy básica, y es que evitamos tomar decisiones ante información ambigua o que genere incertidumbre. Esto funciona a dos niveles, por ejemplo, ese cancela cuando quieras, lo que está haciendo es reducir un posible miedo que tenga el usuario, o, bueno, intentar quitar todos los frenos que detectemos o que sepamos que pueda tener el producto. Y funciona también al nivel de facilidad cognitiva. El hecho de no pedir regístrate, logéate, si podemos evitar hacer esa pregunta, simplemente metemos el email que ya comprobamos nosotros y existe el usuario, le llevamos para adentro y si no, pues que cree la cuenta, ¿no? Bueno, de hecho aquí estamos en el paso dos, creando la cuenta. Tenemos que crear la contraseña. Crear contraseñas es un bajón, es lo que hay, o sea, a día de hoy es algo con lo que tenemos que lidiar. Y hay herramientas que podemos utilizar para aligerar un poco, gamificar este tipo de tareas que aunque las hacemos día a día todos no deja de ser a veces un problema. Y, o sea, desgasta bastante, no sé a vosotros, pero bueno, yo creo que nos pasa a todos. Este tipo de herramientas que podemos utilizar para guiar al usuario, para acompañarle, ¿no? Si está completando todos los requisitos que al final además son entre números, mayúsculas, minúsculas, guiones, sangre de unicornio, bueno, es una serie de requisitos que tenemos que ir completando. Al final, parte una gincana, de hecho, es prácticamente esto, ¿no? Entonces podemos convertirlo en un juego. Se aplica este sesgo que es el gradiente de objetivo, ¿no? Que dice que nos esforzamos más cuando estamos cerca de completar algo, cuando estamos cerca de un objetivo. Entonces, este tipo de herramientas pueden ayudar. Además, otra cosa que es buena idea es no pedir la contraseña dos veces, si podemos. Luego sí, tendremos que tener un buen sistema de recuperación de contraseña, pero bueno, está demostrado que convierte mejor. Bueno, hemos terminado, aquí ya se termina el proceso de registro, estamos entrando ya en la contratación del servicio y en todo este proceso ya estamos viendo que se aplica el efecto Seigarnik, que es esa tendencia a recordar mejor las tareas inacabadas. Las tareas inacabadas nos generan un malestar, hace que la recordemos mejor y siempre nos va a quedar ahí un poquito en la memoria RAM si lo hemos empezado, más que si no hubiéramos empezado este proceso. Y luego, bueno, es importante dimensionar el proceso, indicarle al usuario pues bueno, ya has hecho más de la mitad, bueno, además esta pantalla, este paso es muy sencillo, solo hay que aceptar. Esto lo hemos visto mucho, es el típico aceptar los términos y condiciones que lo hemos visto mucho como un checkbox, pero un checkbox al final no deja de ser una pregunta y bueno, que al final si es una cuestión obligatoria hay veces que incluso podemos hacer este tipo de cosas para ahorrarle pensar, ¿no? Bueno, si es una cuestión es obligatorio pues se puede plantear de esta manera, también le mostramos ahí mismo los términos si los quiere consultar, no le sacamos del proceso para que vaya a consultarlos, luego tenga que volver, que eso también es una manera de sacarle y bueno, y facilitar, ¿no? se aplica un poco también el status quo, las opciones por defecto bien utilizadas pues son muy útiles, en este caso ni siquiera es la opción por defecto que es la opción, ¿no? y bueno, aquí ya llegamos al sitio donde hay que tomar una decisión, aquí sí se va a activar ese sistema lento, aquí es el momento en el de sopesar pues los pros y contras de los diferentes planes que tiene, por ejemplo y bueno, aquí podemos utilizar técnicas o aplicar, usar sesgos en nuestro beneficio para ayudar en esa toma de decisiones, aquí ya entramos en cosas más de marketing, de conversiones, pero bueno, el anclaje dice que dependemos de la primera información que recibimos para tomar decisiones, esto bueno, lo hemos visto mucho con el típico texto precio tachado, con el descuento y tal, lo tomamos como una referencia, vamos a tomar decisiones en cuestiones relativas y luego, por ejemplo, un sesgo que se suele utilizar mucho en este tipo de casos es el dominio asimétrico que lo que dice es que se produce un cambio en las preferencias al introducir un elemento que sea asimétricamente dominante que al final lo que hace es que lo más habitual es que tomes decisiones entre dos, las opciones más parecidas o si tienes dudas pues bueno, te quedarás con una opción intermedia. De hecho, la idea de esto es que al final la experiencia una vez que has tomado una decisión no te genere esa inseguridad como con los postres que hablaba antes. Que te quedes con una sensación de, bueno, por ejemplo, que no haber elegido la opción más cara a veces incluso te tranquiliza. Vale, y aquí ya llegamos a la pantalla de pago. Bueno, aquí hacen una pregunta más, o sea, ya que te han metido en este, va un poquito a poco, se aplica un poco esto del costo hundido que dice que es esa tendencia a continuar algo en la que ya hemos invertido un cierto esfuerzo, ya sea el tiempo que hemos invertido o incluso ese esfuerzo de decidir y hemos elegido ya un plan y demás. Hemos elegido un plan, hemos tomado una decisión y ahora nos plantean otra pregunta, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso contratar el año entero con un 16% de descuento. Además, se aplica de nuevo el anclaje. Ya veníamos con una referencia de la elección que habíamos tomado y ahora todo va a ser en términos relativos en función de eso. Se aplica lo que hablábamos antes, el costo de oportunidad, que es esa tendencia a sentir como pérdidas las opciones que hemos descartado. En este caso, si no cogemos la oferta estamos sintiendo, o sea, estaremos perdiendo esa sensación de pérdida de perder una oportunidad y no nos gusta perder. La versión de la pérdida lo que dice es que nos pesa más las pérdidas que las ganancias. Nos pesa más perder 10 euros que ganarlos. Normalmente nos... Bueno, y este tipo de soluciones, bueno, este tipo de técnicas son muy potentes. Y bueno, ya está. Esto es un ejemplo, es una casuística muy concreta. Entonces, pues bueno, cuando queremos aplicar este tipo, estamos decidiendo si aplicar o no un patrón de descubrimiento o utilizar un wizard o no para un formulario en algo que queremos conseguir, pues la realidad es que pues depende, depende del caso concreto. Este libro It Depends, la guía definitiva, no existe, es un meme, ojalá existiera, podríamos consultar aquí todas las dudas que tuviésemos existenciales sobre cualquier cosa, pero no. La realidad es que el contexto lo es todo, el contexto de los usuarios y el contexto de nuestro producto, tenemos que entenderlo también muy bien. no todo es predecible, no todo, lo de los sesgos está muy bien, pero no todos los comportamientos son predecibles y no toda solución es replicable. O sea, está bien ver ejemplos de, por ejemplo, esto que hemos visto, pero bueno, no siempre todo lo podemos aplicar tal cual. Lo importante es detectar las fricciones que podemos encontrar si estamos diseñando un proceso como este y reducir la tensión cognitiva sobre todo cuando no queremos que se active. Es decir, al final, igual, cuando hay que tomar una decisión de compra, pues ahí se activará, o sea, tendremos que, no queda más remedio, pero evitarla, por ejemplo, en los momentos previos. Ya venimos, de hecho, seguramente, nada más entrar a la página web, nos hemos encontrado con las cookies y ya hemos tomado alguna decisión ya bastante, que no lleguen cansados, que no lleguen con ese efecto acumulado. Y luego, pues, identificar las incertidumbres que se puedan producir tanto a nivel de facilidad cognitiva, como decía, o de nuestro propio producto para intentar eliminar esos frenos o reducir esos miedos que pueda tener el usuario. Y finalmente, todo esto son hipótesis de diseño. Cuando planteamos algo desde cero lo planteamos a ciegas. Lo importante es, bueno, con lo que creemos que puede funcionar, probarlo con usuarios lo antes posible. Esto es una recomendación personal. no esperar que pasen meses y meses de diseño y de desarrollo para probarlo con usuarios y optimizarlo en un proceso iterativo. Al final, los diseños muchas veces no se terminan. Todo es un poco así, pero es así. Es la verdad, es la realidad. Y nada, los criterios, sobre todo si estamos hablando desde el punto de vista de experiencia de usuario, tienen que ser principalmente objetivos, o sea, perdón, tienen que ser principalmente éticos. Y nada, luego un par de herramientas de WordPress que podemos utilizar. Bueno, Typeform seguro que lo conocéis todos. Es un ejemplo para cosas muy puntuales que podemos utilizar para formularios igual de o pedir reseñas o cosas así, o bueno, incluso juegos. Lo hemos visto en pequeños cuestionarios. Y luego, bueno, hay herramientas como Gravity Forms. Bueno, como estas hay miles. He elegido esta porque, bueno, aparte de que tiene esto de una serie de plantillas o para casos muy concretos que nos puede venir bien, igual si ya tenemos, pues queremos pedir una donación o una encuesta o algo así, nos permite dividirlo por pasos, o sea, perdón, por páginas, para dividirlo por pasos, personalizarlos, incluso aplicar lógica condicional. Esto también es otra manera de aplicar un patrón de descubrimiento progresivo. Le vamos mostrando los campos según va contestando o en función de lo que va contestando. Y nada, si os interesa todo este tema de los sesgos, el diseño comportamental, el behavioral design que se llama y todas estas cosas, pues bueno, estos son algunos libros que están interesantes. Y nada, ya está. No sé si, pues mira, si tenemos cinco minutos para alguna pregunta. Aplausos. 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 Aplausos.